Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Grande es nuestro Dios y Rey, Creador de todo es Él Viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy Oh puertas, ábranse, abran paso a nuestro rey Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria poderoso Yahweh, oh Yahweh Reino se levantará, más sobre todo Dios está Pues la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor Oh puertas, ábranse, abran paso a nuestro rey Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria Poderoso, Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria poderoso, Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria poderoso, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay El es el Rey de Gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de Gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh Oh Yahweh, 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 oh Yahweh